Y sin embargo no lo ha hecho. Algunas fuentes me dicen que es que no se fían, no se fían de los castellanomanchegos. Y al igual que han traído consejeros de Madrid, parece que están buscando personas en Madrid, del PP, fieles según ellos a ellos y a sus ideas, para traerlos a Castilla-La Mancha. Cuando UPyD está pidiendo que los funcionarios de carrera de Castilla-La Mancha ocupen esos puestos. Son personas preparadas, son personas de aquí, personas motivadas y deben ser tenidos en cuenta. Esa improvisación la estamos viendo en otros muchos temas. El tema sanitario, sobre el cual nos hemos pronunciado en varias ocasiones, está siendo especialmente sangrante. Cómo se ha improvisado y cómo se ha prometido una nueva administración feliz que en realidad no lo está siendo.